¿Qué es la palabra de Dios? Entonces pensé mostrárselo, se trata de una escultura de Frank Meisler que es bellísima, se llama el Arca de Noé, si usted mira aquí va Noé y por supuesto aquí están muchos de los animales, pero la escultura es fantástica porque tiene movimiento, mire usted los animales, el hipopótamo y cuando abrimos, ahí estará parte de atrás del hipopótamo, mire, igual abrimos de este otro lado, mire qué belleza. Entonces tenían curiosidad, ¿qué es? Bueno, pues es un Arca de Noé que me gusta tanto, que quiero muchísimo, que compré en Israel del artista de Frank Meisler, que es fantástico, fantástico, extraordinario. Por cierto, él ya murió hace pocos años, pero bueno, yo lo gozo muchísimo, así que ya les conté de qué se trata y ahora vamos a continuar con nuestro programa. He tenido, como seguramente ha tenido usted, oportunidad de hacer cosas que no hacemos normalmente. Yo me he gozado, estoy leyendo de uno a dos libros al día, yo francamente estoy feliz aquí en la biblioteca. Pero me encontré estos dos libros, la verdad es que me los pidió una amiga y entonces me dediqué a buscarlos. Esta es una colección, yo tengo el tomo 6 y el tomo 7. Es la historia del movimiento cooperativo en Israel y en realidad es la historia de los kibbutz. Hay personas que creen, y yo estoy dentro de ellos, que deberíamos ir previendo y deberíamos ir preparándonos para una economía autocrática, donde nosotros podamos producir nuestros alimentos y prever. Porque usted lee esta Marca de la Bestia, sin esto no se podrá comprar ni vender, entonces ¿qué va a hacer la gente para tener alimentos? Pero bueno, ella me pidió estos libros y yo se los preparé, pero se los quería mencionar. Me parece muy interesante comenzar a estudiar temas como este. Bueno, hoy queremos tratar un tema, a ver, este tema es fabuloso. Se llama la inerrancia o la infalibilidad de la palabra de Dios. Se recuerda que hace unos días tocamos el tema de Moisés. Yo soy un gran aficionado a los personajes bíblicos, pero hay unos personajes que lo conmueven a usted más que otros. Algunos no necesariamente por bien. Yo he estudiado mucho la vida de Saúl y me parece, por supuesto, que nadie quisiera ser como Saúl, pero me parece que hay tanto que aprender. Y por supuesto, sin duda, el rey David. Yo soy gran fanático de Elías y Eliseo, pero quizás sobre todos ellos, a excepción de Cristo, desde luego, Moisés es un personaje que a mí me interesa tanto. Fíjese usted que dice la palabra que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Pero ese no es el calificativo que más me interesa. El calificativo que me conmueve es el calificativo de profeta. Ahora, piense usted en qué profetizó Moisés, y yo se lo voy a enseñar hoy. Profetizó lo más importante que hemos visto nosotros en las señales mesiánicas. Y no solo eso, sino que piense usted que Moisés es el único hombre que sube al monte y se queda con Dios, y pasa con Dios, y es tal la gloria de Dios que le brilla el rostro y tiene que cubrírselo porque asusta a los demás de la gloria de Dios. También dice el Señor en un pasaje, yo le hablaré a mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Con ustedes hablaré a través de él, con ustedes les daré la ley, pero con él hablaré cara a cara. Esto es extraordinario. Y como si eso fuera poco, todavía hay otro pasaje más grande, todavía, más notable, que es el pasaje en el monte de la transfiguración. Se imagina usted que Jesús está en el centro y a su lado está Elías y Moisés. Me parece algo así extraordinario. Qué peso entonces el de Moisés. Y fíjese cómo comienza la vida de Moisés. Dice que un hijo de Leví, contrajo matrimonio con una hija de Leví, tuvieron un niño, que es Moisés, ¿verdad? Y dice, y le agradó a Dios. Qué emocionante, ¿no le parece a usted? Le agradó a Dios. No dice que hizo obras o que tuvo fe. No, por supuesto que hizo obras y que tuvo fe, pero le agradó a Dios desde el principio. Esto es algo hermosísimo. Entonces hoy me voy a centrar en una profecía de Moisés. En realidad le voy a leer a usted dos pasajes complicadísimos y además larguísimos para poder llegar a la profecía. Y para ello voy a ir a Deuteronomio capítulo número 28. Este es un pasaje que todos, todos creo yo, conocemos. Le doy un contexto, le doy una introducción. El pasaje contiene las bendiciones y las maldiciones. Ahora, las bendiciones provienen de la obediencia. El esquema es más o menos así. Ya lo vimos recientemente en el mes de enero. Tenemos a Dios, tenemos su ley o su reino, tenemos la obediencia y la consecuencia es la bendición. Por el otro lado, en sentido contrario, tenemos a Dios, tenemos su ley, tenemos su reino y tenemos la desobediencia. La desobediencia conduce al pecado. El pecado conduce a la muerte y la consecuencia es maldición. Aquí las vamos a ver contrastadas una frente a la otra. Son tres capítulos, téngame paciencia, pero es algo verdaderamente hermoso. Así que voy a comenzar leyendo el capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, que dice así. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello donde pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te lo juró. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Aquí está la condición. Esta es una gran bendición, pero es condicional. Aquí está la condición. Dice, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro el cielo, para dar la lluvia a tu tierra, a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú pedirás, perdón, y tú prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras otros dioses ajenos y servirles. Bueno, ahora viene el contraste a partir del versículo 15, la consecuencia de la desobediencia. Ya le dije, ¿verdad? La desobediencia, el pecado, la muerte, la maldición. Y dice, verso número 15, Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la tierra y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. El aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos porque me has abandonado. El Señor hará que la peste te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con tizón y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de ti será como de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra y no habrá quien los espante. Te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto, con tumores, sarna y comezón de los que no podrás ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Y andarás a tientas al mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo. Y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas de las que no podrás ser sanado desde la planta de tu pie hasta la coronilla. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Se da cuenta usted que comienza ya la profecía sobre el pueblo de Israel. Repito, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas porque el gusano se lo comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite porque tus aceitunas se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. El forastero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás a Él. Él será la cabeza y tú la cola. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido porque no escuchaste la voz del Señor tu Dios no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya hecho perecer. Y esta nación te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda la tierra y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia y tu enemigo te oprimirá. Ahora escuche esto porque es fuertísimo. Verso número 54. El Señor que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y ahora oiga esto. La mujer tierna y delicada de en medio tuyo, que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo, hacia su hija, hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé a luz, porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y ahora el verso 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenías temor y no te dejarán. También toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley. El Señor traerá sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, aunque eras multitud como las estrellas del cielo, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros. Y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. Se da cuenta usted de las profecías, de lo que está hablando. Además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hacia el otro extremo de la tierra y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra que tú ni tus padres habían conocido. Y entre esas naciones no hay hasta descanso y no habrá reposo para la planta de tus pies, sino que ahí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alba. Y tendrás la vida pendiente de un hilo y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Esto sucedió en Europa, esto sucedió sin duda en la Alemania de Hitler. Por la mañana dirás, oh si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. Y te haré volver, oiga esto, y te hará volver el Señor a Egipto en naves, por el camino del cual yo te había dicho nunca más volverás a verlo. Y ahí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. Mire, usted me diría, estas son profecías que ya pasaron, esto pasó con Roma, esto pasó con Hitler, esto está pasando de nuevo con el antisemitismo. Exactamente. Pero son profecías de Moisés que alcanzan incluso los últimos tiempos. Mire el capítulo 29, el pacto hecho a Moab. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés. Aquí viene el concepto más importante posiblemente de la Biblia, el concepto de pacto. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Oreb. Convocó Moisés a todo Israel y les dijo, habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Miren, este es un pasaje tremendo. Se imagina todos los portentos, los milagros, el tema de las plagas, la Pascua, la salida de Israel, la apertura del Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se cierra y encierra al ejército de Faraón. Miren qué grandes milagros, pasar del otro lado, encontrar el agua y las palmeras en el lim, el agua que fluye de la roca. Miren qué grandes milagros. Y sin embargo, en uno de los pasajes más extraordinarios, más, ¿cómo le diría yo?, más incomprensibles, usted se encuentra con que Aarón ve que Dios sube al monte a entrevistarse con Dios. ¿Qué es lo que hacen? Se desesperan y construyen un becerro de oro para adorarlo como ídolo. Me parece incomprensible, me parece inverosímil, me cuesta tanto comprender ese pasaje y las acciones de Aarón y del pueblo de Israel. Pero aquí hay una, aquí hay una explicación. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es imprescindible que el Señor nos dé, como dice el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y dé revelación en el conocimiento de Él. Aquí tenemos otro elemento. Se recordará usted que la última noche de las 19 noches en enero hablamos del camino a Emaús y como el Señor anduvo con ellos y ellos no se daban cuenta de que era Él hasta que Él, dice, les reveló. ¿Qué es lo que les reveló? La revelación es que Cristo es la palabra, Cristo es el centro del Evangelio. Todo esto que usted está leyendo, todo lo que estamos viendo, las profecías, las señales del final del tiempo, todo se refiere al verbo. Él es la palabra. La Biblia entera se interpreta a través del lente de Cristo Jesús y no sólo de Cristo Jesús, del sacrificio de Cristo Jesús al que vamos nosotros sin duda a llegar a estudiar. Pero bueno, repito de nuevo entonces, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante cuarenta años en el desierto. Escuche esto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Cuarenta años. No habéis comido pan ni habéis bebido vino ni sidra para que sepáis que yo soy el Señor vuestro. Cuando llegaste a este lugar, Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Bazán, salieron a vuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos y tomamos su tierra y le dimos en herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Hoy están todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jueces, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios tal como te lo ha dicho y como lo juró tus padres Abraham, Isaac y David. Perdón, mi Jacob, disculpe, Abraham, Isaac y Jacob. Miren, este pacto obviamente es con el pueblo de Israel, pero yo le quisiera llamar la atención a usted de que la iglesia fuimos injertados, tenemos derecho a pensar que estamos incluidos en este pacto de obediencia o de desobediencia. Voy a continuar en el verso 14. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros hoy, pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían ellos. no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, este es el verdadero pecado, mire, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición se envanecerá diciendo escuche usted del hombre que se va detrás de los otros dioses sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición se envanecerá diciendo tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley para mí está clarísimo el concepto de la obediencia y la bendición la desobediencia el pecado la muerte la maldición para mí está clarísimo y el Señor los contrasta para enseñarnoslo verso 22 y la generación venidera vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que venga de tierra lejana cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con que el Señor la ha afligido dirán toda su tierra es azufre sal y calcinación sin sembrar nada germina y el pasto no crece en ella como en la destrucción de Sodoma y Gomorra de Adama y de Ceboín que el Señor destruyó en su ira y en su furor es exactamente lo que vimos cuando la tierra santa quedó libre libre me refiero cuando los judíos fueron mandados a la dispersión la tierra se convirtió en algo totalmente infértil la tierra se convirtió en algo con sal azufre y calcinación sin sembrar nada germina ni el pasto crecía en ella por eso el milagro enorme de ver hoy la irrigación la producción de fruta de vegetales de aceite de oliva el vino el mosto es algo extraordinario es milagroso está profetizado por Moisés déjeme continuar ¿por qué ha hecho así el Señor en esta tierra? ¿por qué esta gran explosión de ira? y los hombres dirán porque abandonaron el pacto del Señor mire ese concepto del pacto por favor hoy es viernes estamos preparándonos para mañana el día de reposo estamos preparándonos para el domingo hacer nuestro pacto con Dios mire la importancia del pacto dice ¿por qué esta gran explosión de ira? y los hombres dirán porque abandonaron el pacto del Señor el Dios de sus padres que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron dioses que no habían conocido y los cuales Él no les había dado por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro y el Señor los desarraigó de su tierra con ira esta es la diáspora con furor y con gran enojo y los ahorró a otra tierra hasta hoy y ahora mi versículo favorito este es uno de mis versículos favoritos quizás no el favorito pero uno de ellos el 29 las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esa ley bueno yo sé que está un poco largo el programa y que voy a leer todavía otro capítulo pero tengo que leerlo es la conclusión Deuteronomio capítulo número 30 mire la profecía de Moisés por eso se le llama profeta dice y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti perdónense me fue mi capítulo 30 sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado la diáspora y vuelvas al Señor tu Dios tú y tus hijos y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor te haya dispersado mire nosotros ya lo vimos esto lo profetizó Isaías Jeremías Daniel Zacarías el Señor Jesucristo es maravilloso se da cuenta pero lo está profetizando Moisés si tus desterrados están en los confines de la tierra de ahí el Señor tu Dios te recogerá y te hará volver y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres eso es lo que ha pasado por 70 años desde 1948 y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres además el Señor tu Dios mire esto por favor ponga atención además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien tal como se deleitó en tus padres si obedeces la voz del Señor tu Dios guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley y si te vuelves al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos ni está más allá del mar para que digas quien cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos y escucha esto pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes mira y ahora otro pasaje monumental mira yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal pues yo te ordeno hoy amar al Señor tu Dios andar en sus caminos y guardar sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla pero si tu corazón se desvía y no escuchas sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla al cielo y a la tierra llamo por testigo que pongo hoy contra perdón al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros que he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios escuchando su voz y alegrándote en él porque esto es tu vida y largura de días para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob le he leído el capítulo 28 29 y 30 de Deuteronomio es evidente que Moisés está en una profecía sobre el pueblo de Israel pero esa profecía la enriquece Dios la inspiración del Espíritu Santo con el concepto de la bendición y la maldición la obediencia y la desobediencia y el concepto maravilloso del pacto entonces es ahí donde yo quiero reunir todos los elementos y decirle que si bien Moisés es un profeta que está profetizando del pueblo de Israel que está profetizando la diáspora que está profetizando el regreso a la tierra de la promesa él lo mezcla como yo suelo decir es mi lenguaje con otro hilo conductor que es el hilo de la bendición producto o consecuencia de la obediencia y por supuesto la muerte y la maldición como producto de la desobediencia pero el centro el concepto central es el pacto hemos pasado esta semana en ayuno parcial hemos pasado buscando al Señor hoy es viernes ya tenemos frente a nosotros el día domingo yo le invito para que este domingo sea un día de entrega y reentrega miren yo noche tras noche he buscado el rostro del Señor y he encontrado dentro de mi corazón cosas que le son desagradables a Dios así que estoy listo para rendirlas ya estuve hablando con el Señor ya estuve orando es un proceso de arrepentimiento pero yo el domingo estaré listo para ampliar mi pacto de santidad con Dios pedirle a Dios la fuerza de voluntad pedirle a Dios que abra mis ojos y me revele como ellos no lo habían logrado todavía no oían todavía no veían yo le estoy pidiendo a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para comprender lo que demanda de nosotros para poder rendir el corazón y ampliar el camino de santidad entrar por la puerta estrecha caminar por el camino angosto pero hallar la salvación y perseverar hasta el fin eso es lo importante entonces yo le quería hablar del profeta Moisés mire usted ese hombre poderoso en palabras y obras que después es el hombre más manso de la tierra es un profeta Dios lo recibe mire eso y después Jesús lo recibe en el monte de la transfiguración es una cosa extraordinaria bueno yo le invito a usted a que entremos en esa mansedumbre en esa santidad en esa entrega que renunciemos a todos los otros dioses alguno de ustedes me dirá pero mire yo no me estoy arrodillando para honrar a Moloc no estoy seguro de Moloc en realidad cuando escucho que ha habido 78 millones de abortos dudo mucho que Moloc no esté activo por otro lado está Mamón que gobierna todas las cosas la persona que se rinde al dinero está quitando a Dios del centro de su vida el dinero sirve para todo dice el libro de Eclesiastes si dice el dinero sirve para todo si pero no tiene que ser nuestro Dios el amor al dinero es exactamente la raíz de todos los males entonces piense por favor si usted está adorando a otros dioses si usted tiene pecados ocultos en su corazón este es el momento querido hermano de recapacitar de buscar a Dios de que Dios limpie nuestro corazón yo como se lo decía he tenido unos encuentros con Dios en las noches y estoy preparado ojalá todavía me hable hoy y mañana pero el domingo yo estoy listo para ampliar mi pacto de santidad porque lo único que quiero yo es en realidad lograr la presencia el amor la intimidad de Dios como dijo David Señor no quites tu palabra nunca de mí no quites tu verdad de mí bueno ese es el clamor de mi corazón y espero que sea el suyo se me alargó un poquito el programa pero espero que valga la pena ya le conté que los programas son de lunes a viernes el sábado pondremos otra predicación distinta de otra serie y regresaremos con nuestras señales mesiánicas y entraremos en otra vertiente a partir de lunes que Dios lo bendiga a partir de lunes CC por Antarctica Films Argentina